El cantante de regional mexicano, Jorge Valenzuela, falleció a la madrugada del domingo luego de volcar el auto que conducía por una céntrica calle de Culiacán, Sinaloa. Según testigos, el cantante de 22 años, conocido por canciones como El Aguitado, manejaba a exceso de velocidad su auto color blanco cuando otro auto se le cruzó sin respetar el semáforo. Esto provocó que chocara contra una palmera que se encontraba en medio del camellón. Tras el impacto, el volcó y quedó con las llantas hacia arriba. Varios cantantes del género mostraron sus respetos por redes sociales.